Hola Gisela, pues si estamos aquí, estoy feliz de estar con ustedes, vamos a trabajar en el día de hoy unas pinceladas básicas para que ustedes puedan aplicarlo, eso es pintura decorativa y vamos a iniciar. Entonces tomamos 50% de blanco, eso es pintura acrílica, 50% de amarillo, vamos a fundir muy bien nuestro pincel, vamos a tomar 10% de azul para poder formar el verde, aquí tenemos un verde intenso y vamos a iniciar. ¿Cómo tomamos nuestro pincel? De la siguiente manera, pincel completamente vertical, dedito, lo vamos a tomar, lo vamos a poner de apoyo y vamos a iniciar. Tomamos nuestro pincel, lo que vamos a hacer es que bajamos como haciendo un círculo, voy a levantar el pincel y hago como un medio abanico, lo voy a repetir, entonces hacemos como un medio abanico, giro y hago como una especie de C, luego camino con mi pincel paradito, todo mi pincel vertical. Cuando ya lo tenemos, vamos a hacer diagonal, el pincel completamente parado, diagonal, presiono y vuelvo nuevamente al centro, nuevamente del otro lado, presionamos y nuevamente al centro. Vamos a hacer ahora del otro lado, vamos a repetir el ejercicio para que les quede muy claro, entonces tomamos, hacemos como una U, cuando ya tenemos la U lo que hacemos es que giramos y vamos a hacerlo vertical. Tomamos nuevamente, recuerden, pincel paradito, presionamos y refilamos. Nuevamente el pincel presionamos hacia el costado y vamos a refilar. Nuevamente vamos a hacer el otro, presionamos, acostamos y refilamos, presionamos y refilamos. Recuerden que simplemente es que ustedes empiecen a practicar, empiecen a trabajar, lo hagan muy simple, muy sencillo, con muchas ganas de poder trabajar. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y sigue tú Adriana. ¡Gracias!